muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor en el día de hoy vamos a estar haciendo el análisis técnico y fundamental de una compañía que está muy de moda C3AI esta compañía tecnológica del sector de la inteligencia artificial como lo dice su ticket symbol AI vamos a estar utilizando lo realmente que vemos en pantalla de Smart Investor tool para hacer análisis fundamental donde vamos a ver el crecimiento de la compañía los últimos años las proyecciones de crecimiento para los próximos cinco años y también qué tan saldoble está el balance sheet de esta compañía para ver si hay riesgo de que se vaya a la bancarrota también vamos a ver el rating que harán los analistas Wall Street y las proyecciones también según el Fair Value que le asignamos nosotros según nuestro método de evaluación de los Serny Percher y crecimiento futuro y también el modelo del Disconcaflow luego vamos a hacer análisis técnico para ver las zonas de entrada más importantes y los mejores precios para ir acumulando esta compañía o si no para hacer algún momento de trading a corto plazo sin más vamos a comenzar la compañía cerró su sesión de trading de hoy con una caída de más de 15% cerrando con una categorización de unos 34 dólares por acción su Fair Value 18 dólares casi un 45% de Fair Value por debajo del precio de las acciones en el caso de Morningstar no tenemos data y en el caso de nuestro análisis le damos el consenso de sale en esta compañía ya vemos que está muy por debajo del Fair Value con respecto al precio de las acciones y vamos a ver también los números más adelante que nos hace pensar que estamos en presencia de una compañía con un consenso de sale esta es una compañía bastante pequeña con market cap de apenas 4 billones vemos que está en su parte alta de rango 52 semanas es una compañía volátil un beta de 1.54 la medida normalmente la tomamos como 1 vemos que es una compañía que no genera ganancias eso sí tiene un volumen muy interesante se negocian como promedio más de 24 millones de acciones en cada sesión y vemos que en el último año ha crecido más de un 87% de las acciones un crecimiento bastante importante en los últimos cuatro años la compañía ha logrado multiplicar casi por 3 sus ingresos pasando de 91 millones a 252 millones pero esto nos ha reflejado más ganancias podemos ver que en el 2019 generaban 33 millones en pérdidas y en el año 2022 generaron 192 millones en pérdidas así que las pérdidas están aumentando y también podemos ver que la cantidad de acciones circulantes están aumentando pasaron de 73 millones a 108 millones esto es algo muy negativo ya que están diluyendo los accionistas y están empeorando las valuaciones de la compañía tampoco una mejora en el free cash flow de la compañía pasó de 41 millones en free cash flow negativo a 90 millones en free cash flow negativo recuerde que es de dónde sacan el dinero para recompra de acciones para pagar deuda para invertir en el propio negocio de la compañía y para nuevas adquisiciones así que este nombre es muy importante si vemos los derechos financieros es una compañía que no genera ganancia por lo tanto no tiene per el balance entre activos y pasivos y entre activos y deuda así se ve muy saludable vamos a verlo ahora en el balance sheet ha tenido un retorno sobre capital invertido negativo vamos a ver en la gráfica también y podemos ver que a pesar de que ha aumentado los reuniones 161 millones esto no se ha reflejado ni más ganancias ni más free cash flow siempre me gusta mirar en el balance sheet hacer una comparación entre los activos y los pasivos a corto plazo podemos ver que tiene 946 millones en activos comparado con 123 millones en pasivos y también podemos ver que es una compañía que no tiene ningún tipo de deuda a corto plazo y tiene 772 millones en cash y otros activos equivalentes así que por el momento no tenemos ningún riesgo de que esta compañía vaya a la bancarrota si vemos los derechos financieros los analistas no son para nada positivos con la compañía podemos ver que dan consenso de hold y un rating de 2.67 sobre 5 y el target price de 25 dólares es bastante por debajo de los 34 dólares en que cotizan las acciones también podemos ver que basando en la opinión de estos 12 analistas la inmensa mayoría 6 de ellos tienen opinión de hold y 3 la opinión de strong sell así que la tendencia de los analistas a largo plazo y en el próximo año no son nada positivo para esta compañía podemos ver unos estimados crecimientos que se espera que la compañía siga creciendo a un ritmo bastante alto en el año 2024 se espera que crezcan un 20% de los ingresos y a partir de ahí un crecimiento bastante interesante aunque también hay que decir que a sección del año 2027 donde se espera un incremento de 248 por ciento los ingresos el resto de los años se espera un crecimiento alrededor del 20 por ciento que no es tan grande para una compañía de este sector y también con una compañía con una evaluación tan exigente de hecho podemos ver que no se espera que incluso en el 2025 sea una compañía que genere ganancias y habría que esperar hasta el 2028 para que genere free cash flow positivo que es algo que hay que tener muy en cuenta según nuestro modelo de evaluación estamos tomando un crecimiento en los próximos 10 años basándonos en lo que esperan los analistas de 16 por ciento eso nos dará un fair value de apenas 15 dólares un 56 por ciento por debajo del precio actual y según el modelo del discónca flow nos da un fair value de 22 dólares un 35 por ciento por debajo de precios de acciones en ambos casos muy por debajo del fair value con respecto al precio de las acciones vamos a ver desde el punto de vista técnico si tenemos algún movimiento interesante de trade que podamos hacer en esta compañía si les está gustando el contenido de nuestro canal no olviden que se pueden suscribir y activar las notificaciones para no perderse en un vídeo nuevo y también dejar un like que siempre ayuda mucho a crecer nuestra comunidad continuamos durante los últimos meses la acción se estuvo moviendo en este rango entre los 20 y los 30 dólares vemos todas las veces que la parte de los 20 dólares pues zona de soporte y la parte de los 30 dólares fue resistencia en el día de hoy incluso vemos como encontró soporte en los 30 dólares y de ahí logró recuperarse hasta los 32 dólares 50 centavos aproximadamente mientras no rompa la parte superior de este rango vamos a seguir teniendo un movimiento alcista a corto plazo sería muy interesante poderla comparar en la zona de los 20 dólares ya vemos que está mucho más cerca super value de 18 19 dólares y mucho más cerca de la media móvil 200 hay que decir que por el momento vemos que el RSI está teniendo un cruce bajita saliendo de zona de sobrecompra lo mismo pasa con el MACD vemos que ya tenemos un histograma en verde pequeño podemos tener un cambio y tendencia a corto plazo así que sería paciente me parece que estos precios son extremadamente altos personalmente no tengo ningún interés de acumular esta compañía por el momento sería paciente y lo operaría mucho más cerca de super value mucho más cerca de la media móvil 200 para tener un margen de seguridad bastante importante también hay que tener en cuenta si va a operar esta compañía y no lo va a hacer a largo plazo no olvide sus stop loss ya que una compañía tan volátil como esta podemos estar viendo caídas del 20 30 por ciento en una sola sesión y perder todo ese dinero vamos a pasar a cierre del vídeo hay que decir que con este tipo de compañía nuestro modelo de evaluación tiene un margen de error bastante grande como vemos aquí en los estimados en el ozano y percher apenas tenemos datos de 2025 y con muy pocos analistas analizando estas compañías así que tenemos que entender el riesgo que tenemos cuando invertimos en este tipo de compañía simplemente lo usaría para un trade nada de acumular a largo plazo recuerde que yo no soy un asesor financiero así que todo este contenido con fines educativos usted debe hacer siempre su propio análisis recuerde que si le gusta el contenido se pueden suscribir al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo también dejar un like para apoyar a nuestra comunidad en la descripción de este vídeo les dejo el link a nuestro herramienta inversión de mario investor tool que está en pantalla también hay muchos otros vídeos donde analizamos más compañías y también el link a nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo